¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal TheWelder1985. En este canal vamos a estar viendo tutoriales de soldadura y también armado de estructuras metálicas. En el vídeo de hoy veremos una unión de traslape o traslapada en posición 4F o sobrecabeza. Veremos cuántos cordones lleva, los parámetros, los movimientos de oscilación. Si no me equivoco lleva seis cordones, un cordón de raíz, cuatro rellenos y un cordón de remate final. Así que sin nada más que decir ¡vamos a soldar! En primer lugar pondremos la pieza en posición 4F o sobrecabeza. Bueno, para todos los cordones regularemos la máquina en MIG, le daremos 20 de voltaje y 0.6,4 de velocidad de alambre. Como les he dicho en todos los vídeos, esta máquina se regula automáticamente el voltaje con la velocidad de alambre. Y pondremos la función de 4 tiempos o automático. ¿Ya? Para el cordón de raíz la oscilación que usaremos serán pequeños círculos. ¿Ya? También es muy importante llevar la pistola a 45 grados con respecto a la pieza. ¿Ya? También para todos los cordones usaremos la técnica de empuje con un avance de derecha izquierda y con la pistola inclinada hacia la derecha. Comenzamos con los movimientos de oscilación en forma de círculos procurando fundir ambos bordes tanto el de arriba como el de abajo de la unión y rellenando el centro del cordón evitando socavaciones y falta de fusión en los bordes. Cuando soldamos en posición sobrecabeza con proceso de soldadura MIG, lo ideal es darle un poco más de velocidad de alambre a la máquina para evitar que el alambre se pegue en la salida de la boquilla y también tendremos un arco más parejo y menos salpicaduras. Pero esta máquina no permite regular la velocidad de alambre de forma independiente. Y vemos el resultado del cordón de raíz. No tiene socavaciones ni falta de fusión. Lo que sí, cuando estaba empezando el cordón, aquí se me pegó la tobera en la pieza aquí. Se me pegó la tobera aquí. Pero al parecer no tiene ni socavaciones ni falta de fusión. Si lo vemos desde el lado, notamos que el cordón no tiene exceso de sobremonta. Estamos bien. Para el segundo cordón que vendría siendo el primer relleno, tenemos que tirarlo justo en el borde de abajo del cordón de raíz. Podemos hacer oscilación de adelante y de atrás o pequeños círculos. También la misma inclinación a 45 grados. Bueno, esta inclinación es un poquito más abierta. Ya no es tanto a 45 grados como estaba la pieza. Es como a 30 grados. Ya. Vamos con el segundo cordón. Comenzamos con los movimientos de oscilación de adelante y atrás. La idea de usar esta oscilación es que en la parte inferior de la unión quede un espacio aproximadamente de 2 milímetros libre sin soldadura, en donde depositaremos el tercer cordón de relleno que fundirá por completo el canto vivo de la parte inferior de la unión, evitando fracturas y fisuras del cordón. Y tenemos el resultado del segundo cordón, que vendría siendo el primer relleno. Como ven, no tiene socavación ni falta de fusión. Si lo vemos desde el lado, tampoco tiene exceso de sobremonta. Estamos bien. Ya. No me equivoqué. Ya. Y nos quedó aquí abajo el espacio para lanzar el tercer cordón de relleno, porque el último cordón de presentación irá justo acá arriba. Para el tercer cordón, que vendría siendo el segundo relleno, la oscilación van a ser también en movimientos de adelante y atrás, ¿ya? Y la inclinación de la pistola es, para este era ahí, sí, es como casi la misma inclinación, un poquito más botada. No sé cuántos grados eran, pero es un poquito más botada, así como ven la punta de relleno. ¿Ya? Vamos. Comenzamos con los movimientos de oscilación en forma de chicoteo de adelante y atrás, llevando una velocidad de avance pareja, procurando que la instancia del alambre al material base no sea superior a 12 milímetros ni inferior a 6 milímetros. De esta forma, tendremos un arco estable y disminuiremos las salpicaduras. Y ahí tenemos el resultado del tercer cordón, que vendría siendo el segundo relleno, ¿ya? Está un poco desenfocado, ahí enfoco mejor, ¿ya? Esas son escorias, esas cosas que se ven ahí. Esas cascaritas son escorias que se generan por contaminación del material. No tiene socavaciones ni faltas de fusión. Si lo vemos de al lado, tampoco tiene exceso de sobremonta. Estamos bien. Y ahora vendríamos con el cuarto cordón, que vendría siendo el tercer relleno. Para el cuarto cordón, tenemos que procurar fundir este canto vivo. Como en todas las uniones de traslape, nunca puede quedar este canto vivo, para que la pieza, con el tiempo, con los movimientos, vibraciones o fuerza mecánica a la que esté expuesta la pieza, no se fracture el cordón, ¿ya? Entonces debemos procurar fundir por completo este borde y llegar casi hasta la mitad de este cordón. Quizá ahora podemos usar la oscilación en forma de círculo. Vamos a ver, ¿ya? Comenzamos con los movimientos de oscilación en forma de pequeños círculos, asegurándonos de fundir completamente el borde inferior de la unión y subiendo hasta el centro del segundo cordón, que vendría siendo el primer relleno. De esta forma, evitaremos que el cordón quede con exceso de sobremonta. Y vemos el resultado del cuarto cordón, que vendría siendo el tercer relleno. Ya, como podemos ver, no tiene socavaciones, ni faltas de fusión en los bordes. El canto vivo que estaba aquí al lado fue totalmente fundido, quedó redondeado. Y este cordón se va a ver un poquito con exceso de sobremonta o un poquito caído. La fuerza de gravedad al parecer lo afectó, pero el borde vendría formando el borde de abajo del filete. Porque ahora, en este pase de aquí, lanzaremos otro cordón. Efectuaremos otro cordón y ese cordón va a rellenar esta parte. Así van a ver que al final se va a notar como un solo cordón. Se me había olvidado mencionar que estábamos usando la técnica de traslapes de cordón. ¿Ya? Aquí arriba voy a dejarle una etiqueta, en donde hago un tutorial de soldadura en unión traslapes, pero en posición horizontal, que se utiliza la misma cantidad de cordones, pero es como soldar en plano. Ya, aquí estamos soldando hacia arriba. Para el cuarto cordón de relleno, que vendría siendo el quinto cordón que hemos efectuado en esta unión, la oscilación serán pequeños círculos, muy pequeñitos, ¿ya? Procurando llegar hasta la mitad del cordón de acá abajo, el que vendría siendo el tercer relleno, y hasta la mitad del cordón de arriba, que vendría siendo el segundo relleno, ¿ya? Y ahí nos va a quedar el espacio justo para tirar el cuarto cordón, o sea, el sexto cordón, que vendría siendo el cordón de presentación. No mostré el cordón anterior, pero la inclinación para este cordón es aproximadamente 45 grados con respecto a la pieza. Ya, igual que el de raíz. Continuamos usando la técnica de oscilación en forma de pequeños círculos. Debemos procurar fundir desde el centro del cordón que habíamos efectuado anteriormente hasta el centro del cordón de la parte superior de la unión. De esta forma obtendremos un cordón homogéneo sin socavaciones ni falta de fusión. Tenemos el resultado del cuarto cordón de relleno. Ya, como pueden ver, no tiene socavaciones ni falta de fusión. Si lo miramos desde el lado, tampoco tiene exceso de sobremonta. Y nos queda el espacio para tirar el último cordón. El sexto cordón que vendría siendo el de presentación o de remate. Ya. Para el último cordón, el movimiento de oscilación será en pequeños círculos. Debemos llegar hasta como la mitad del cordón anterior y subir hasta el material base. Fundir todo. Fundir el material base, el cordón que está abajo, que vendría siendo el segundo cordón de relleno, el cuarto cordón de relleno y hacer un solo cordón. Y la inclinación de la pistola será a 45 grados también con respecto de la pieza. Podemos apreciar que con el movimiento de oscilación vamos fundiendo el material base y avanzamos hasta el centro del cordón que está abajo. De esta forma obtenemos un cordón homogéneo sin socavaciones ni falta de fusión en los bordes. Y vemos el resultado final del cordón de presentación o de remate. Ya. Vemos que quedó sin socavaciones ni falta de fusión en los bordes. Si lo vemos desde el lado se formó un filete. Y podemos ver los seis cordones. El cordón de raíz que quedó tapado un poquito. Se ve la mitad del cordón de raíz. El segundo cordón que vendría siendo el primer relleno. El tercer cordón que vendría siendo el segundo relleno. El cuarto cordón que vendría siendo el tercer relleno. El quinto cordón que vendría siendo el cuarto relleno. Y el cordón de presentación. Espero que este video les guste, que les sirva. Ya podemos ver cómo soldar una unión traslapada en posición 4F. Bueno, hay otra forma también. Lo vamos a ver en un próximo video. Cuando queda como forma de B, baja o bajo techo. ¿Ya? Bueno, ese ha sido el video tutorial de hoy. Espero que haya sido de su agrado. No olviden suscribirse a mi canal. Activar la campanita. Darle like. Compartir el canal también. Si Dios quiere, la próxima semana comenzaremos con los tutoriales de soldadura en proceso arco manual. ¿Ya? La próxima semana estaríamos comenzando con la unión de traslape en posición plano o 1F. Porque en el fondo, en esta posición de traslape, nosotros lo que formamos con los cordones es un filete. Ya, mis amigos, estaremos viendo. Saludos desde acá, del taller en casa, desde Santiago de Chile. Bendiciones para todos. ¡Suscríbete al canal!